Te voy a mostrar la diferencia. Este es el primero que hicimos, el simple, el común. Y ahora vamos a hacer este que va a tener una base cubierta, que no tengo ninguno acá, que vamos a cubrir la base. Así que eso es lo que vamos a hacer. Voy a trazar todo esto primero y después te voy a mostrar la diferencia. Vamos a marcar exactamente lo mismo, lo mismo que antes. Lo único que vamos a agregar es esta solapita, que va a tapar la parte trasera de la caja, que no va a ser descubierta como esta. Va a tener una parte que la va a tapar y esa es la diferencia que vamos a hacer. Vamos a marcar esta solapita en la caja y es la única diferencia que va a haber entre una y otra. Así que vamos a empezar a marcar. Vamos a tomar las medidas de estas. Lo que vamos a hacer es marcar la solapa, que va a medir 2 centímetros. Voy a hacer un poquitito más ancha, porque mi cinta Bifaz es más ancha. 2 centímetros. Ahora vamos a marcar la altura. La altura era de 5,3 milímetros. Marcamos en dos partes. Siempre en dos partes para poder apoyar la regla y que no salga bien recta la línea. Ten en cuenta que el papel también tiene que estar cortado bien recto y tiene que tener un ángulo recto. Cuando el papel está torcido así, no va a salir torcida la caja. Así que eso es lo principal también en la hora de marcar para que nos salga bien prolija la caja. Ahora vamos a marcar el ancho. No recuerdo cuánto era el ancho. A ver. 8,4 milímetros. Vamos a marcar 8,4. Y 8,4. Acá lo mismo, la altura. 5,3. Y volvemos al ancho. Que el ancho era 8,3. Y 8,3. Nos sobra re poquitito acá que después vamos a cortar. Ahora está la diferencia. Acá está la diferencia. A ver, giro así. Vamos a marcar el largo de la caja. El largo de la caja este nos quedó un poquitito cortito. Así que vamos a hacer un poquitito más largo. De 12,5. Vamos a marcar 12,5. Y 12,5. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta va a ser la única diferencia con la que hicimos en el paso anterior. Vamos a ponerle, agregarle la medida de la altura. ¿Cuánto teníamos de altura? 5,3. Así que esto es la única diferencia que vamos a hacer. Y después te voy a enseñar a cortar todo. Esto es lo único, la única medida que vamos a agregar. Y ya está. Acá tenemos que cortar. Para que nuestra tapa, nuestra parte exterior, tenga un fondo. Y no sea deslizable de punta a punta. Esto cortamos. Y voy a pasar el cúter por todo lado para plegar. Y ya vuelvo a explicarte la diferencia. Doble todo. Me faltó acá la punta. Acá. Tengo todo marcado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar ahora. Tenemos que cortar. Toda esta parte de atrás. Todas las líneas vamos a cortar y vamos para poder armar nuestra caja. Vamos a cortar acá. Esto se tiene que ir directamente. Vamos a cortar acá. Todas las solapitas donde se dobla vamos a cortar. Y vamos a achicar un poquitito esto para que no nos estorbe. Porque esto va a ir en la parte de adentro y no se va a ver. Así que estas solapitas que son más cortas que son las de la altura, vas a achicarle un poquitito para adentro para que no moleste y no quede estorbando. Estorbando. Bueno, básicamente eso es todo. Tienes dos opciones. Armamos así y queda así. Podés cortar una de estas para que no te quede tan gruesa la parte de atrás, pero si vos querés que sea bien reforzada la podés dejar. Todo esto se pega nada más y ya está. Y tenemos nuestra base. Vamos a probar dónde quedó, acá. Y queda mucho más firme. Ves que esto no se puede doblar. Queda súper firme con las dos capas de cartón. Son varias capas, pero las más largas son dos capas. Y queda mucho más firme la caja. Vamos a pegar. Yo voy a pegar todo con cinta B-Fast. Me olvidé. Esta partecita tenemos que achicar un poquitito como en la parte anterior. Y ya está. Ahora vamos a poner cinta en todo lado y listo. Pongo cinta y vuelvo. Bueno, estamos listos para armar. Yo puse cinta en todo lado, menos en la última solapa. Puse en todo esto cinta. Primero lo que vamos a hacer, antes de empezar a pegar la parte de atrás, vamos a armar esto. Vamos a armar la caja, la parte exterior, lo que es la base. Armamos esto primero y pegamos esto primero. Después pegamos el resto. Vamos a poner estas partes, que son las más finitas, van a ir la parte de adentro. Y doblamos. Esta no tiene nada de pegamento. Va a ir acá. Y ya está. Tenemos armado una cajita. Vos podés ponerle algo acá y ponerle una bolsa de polipropileno. O le doblás acá y ya es un molde de caja. De por sí, ya esta forma que te enseñé, ya es otro modelo de caja diferente a lo que estamos haciendo. Pero es una opción también para usarla como caja. Y tenemos acá, armadita. Es mucho más fuerte que esta. Esta obviamente se dobla para todo lado, pero eso va a depender de vos cómo querés hacerlo. Y tenemos nuestro modelo. Recordá que la ventanita, la ventana no hace falta que la haga. Vos podés elegir hacer de esta forma, hacerla sin nada, así, simple. Todo va a depender del costo que vos quieras invertir en tu packaging. Y el trabajo y el tiempo. Porque el tiempo, recordá que también tiene su precio. Entonces, recordá que esto vos podés hacerlo sin nada, sin el acetato. Puedes usar un papel de color, por ejemplo, así. Puedes usar un papel de color y combinarlo y poner tu marca. Mirá qué lindo queda. Puedes ponerle una frase. Feliz día, te quiero. Puedes hacer millones y millones de combinaciones con este modelo de caja. Eso es todo. Espero te guste. Espero te sirva. Si tienes alguna duda, tienes cualquier tipo de duda, mándame un WhatsApp. Escríbeme por Instagram. Mándame un mail, como sea. Y quiero ver tus cajas. Quiero ver el resultado de la clase en tus historias. Etiquétame, así puedo ver. O mándame por privado. Si no querés etiquetarme, mándame por privado que quiero ver el resultado. Si tienes alguna duda, escríbeme. Muchas gracias.